Vale, el examen es, comprueba aquí, el vuestro es... El 26... A las 6. A ver... El 26... Se le ha hecho tarde. El 26 de 5 a 7. ¿Y la siguiente? El 26... El 26, el examen sería... No, si es a la misma hora del... Pues, no, no, aquí me la han puesto, me han dado la hoja. Ah, no, si normalmente es una hora... El 26 de noviembre... Bueno, bueno, yo he venido a trabajar. De las 17.00 horas a las 19.00 horas. Esto sería... Voy a poner aquí un poquito más de la... Y hacemos lo que se va a hacer en el módulo de la batería, ¿no? Aquí tenéis, este es el ámbito científico-tecnológico. Vale. Ya sabéis. Acuérdate. Un examen... Un examen... Un examen... Con preguntas... De naturales... Y matemáticas. Y... Punto. ¿Vale? Con lo cual... Pues bueno... Podéis ir ahí. Yo he hecho esto... Un poco... Tenemos... De semanas quedan... Esta del 21 al 25... La que viene... La siguiente... O sea, quedan... Una, dos, tres, cinco semanas antes del examen, ¿vale? Entonces yo, como orientación, yo dedicaría esta y la que viene al tema de la materia... ¿Vale? La materia yo la haría con esta semana... No yo de clase, me refiero a que vosotros vayáis estudiando y demás... Y a mí lo que me dé tiempo aquí... ¿Vale? Sería la materia... Y luego... Esta la dedicaría a la energía... Y el 4 al 8... Y también el 11 al 15... La energía... Y luego me dejaría una IN... Que es para repasarlo y estudiarlo... Yo es un poco lo que enfocaría en vuestro lugar... O sea, esto es orientación... Yo aquí... Sería repaso de todo... Porque daos cuenta que tenéis que repasar... Allí no os podían hacer un... Un pequeño examen... Digo yo... Es que ahí jugaríamos con ventas con respecto a los que no vienen... ¡No me la líes, Nelly! ¡No me la líes! Porque los que no vienen van a decir... ¡Joder! Bueno... Ya, pero luego se los subo el caracán... Y le dicen... ¡Oye! Sobre esto va a ser... Tenéis más o menos lo que sí están... Yo creo que están todos los PDFs subidos, ¿no? Me parece... En este caso, no se trata de lo de los astros... Claro, aquí va a entrar el tema 1, 2... Tenéis el tema 1, que es el universo... El tema 2, que es la materia... El tema 3, que es la energía... La materia... Vamos a ver si lo posamos hoy... No me van a entretener... Ya he visto las preguntas... No me van a entretener en cosas superfluas... Es decir, la semana pasada estuve con lo de... Mase igual a volumen por densidad... Pero es que no lo van a pedir... A mí me parece un poco heavy... Pero no es... Entonces, bueno... Pues... A lo que vamos de... Como siempre, comentar un poco lo interesante... El curso materia... El tercero es... El tercero es la energía... Bueno, entonces yo... Este es el planning que... Que en vuestro caso me ha ido... ¿Vale? Bien, entonces... Del tema que aquí vimos un poquito... Lo repaso... Para que... Tengáis... Vale... Aquí teníais un poquito... Lo que tenéis... Distinguir entre propiedades generales de la materia... Y propiedades específicas... Reconocer los estados de la materia... Describir procesos de medida... Volúmenes... Bueno, vamos... Cuando hagamos los ejercicios del tema... Vas a ver que está un poco todo esto... Pero vamos a hacer... Creo que lo que interesa es ver un poco... Comentar el tema... Y lo que hay que hacer... Entonces, básicamente... De aquí lo que vimos otro de importante era... Que como propiedades generales... Que no me permiten distinguir entre distintas sustancias... Tengo la masa y el volumen... Porque todo tiene masa y todo tiene volumen... Toda la materia... Por tanto... Esto no me permite distinguir cosas... Y entonces hablábamos de una... Bueno, aquí tenéis... Por ejemplo... Tenemos... Esto decíamos... Eh... Bueno... Teníamos propiedades características... Perdón que me he saltado... Y esas sí que me permitían distinguir... Entre un tipo de materia u otra... ¿Vale? Que eran... El color... La dureza... La transparencia... El punto de fusión... El punto de fusición... Eso sí... ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, tenemos propiedades generales... Y propiedades características... ¿De acuerdo? O sea, podemos poner... Entre las... Espera, que se me ha ido la pantalla... Un poquito así para tenerlo más o menos claramente... Vamos a ver... Vale... 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 Entonces, os decía... Dentro de las propiedades... Bueno... Se me va... Se me va... Ah, vale... Que está bien eso... Nuevo... Vale... Entonces, lo que os decía... Dentro de las propiedades... Bueno... Esto no va a estar caliente aquí... Dentro de las propiedades... ¿Vale? Teníamos... Las generales... Entre las que estaban... Masa... Y volumen... ¿Vale? Y volumen... Ya sabéis que esto a escribir es un suplicio... Pero bueno... Masa y volumen... Y luego tenemos las características... Y no me permiten diferenciar... ¿Vale? No me permiten diferenciar una sustancia de otra... ¿De acuerdo? Porque todo tiene masa y todo tiene volumen... Y luego estaban las características... Que estas... Si me permiten diferenciar una sustancia de otra... ¿Vale? Dentro de estas tenemos... Como estamos viendo aquí... Pues el color... La dureza... La transparencia... Punto de fusión... Punto de objeción... Densidad... ¿Vale? Esta si me interesa un poco... La densidad que veremos ahora... No me voy a meter en la fórmula... Porque no... No vamos a ningún lado... Pero si deciros... Ahora vamos a vernos de densidad... ¿Para qué sirve? Básicamente... ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea... Ya os digo... Generales... Masa-volumen... ¿Vale? Ya os anticipo... Que de la mezcla de estas dos... Genero la densidad... Que es la que pertenece aquí... ¿Vale? Es decir... De utilizarla con la masa y el volumen... Que son características generales... Puedo hacer una... Perdón... Son propiedades generales... Puedo hacer una propiedad característica... Como es la densidad... ¿Vale? O sea... De dos... De dos propiedades generales... Las junto... Y genero una propiedad característica... Que eso sí me va a interesar... Que es la densidad... ¿Qué es la densidad? Más... Más... ¿Densidad? O sea... O sea... Es decir... Yo no diferencio... Un kilo de hierro... De un kilo de paja... Ni diferencio... Un... Lo que ocupa... El volumen de... O sea... Cinco... Como decir... Cinco metros cúbicos de hierro... De cinco metros cúbicos de paja... Pero... Si junto los dos... Sí... Porque entonces aparece la densidad... Y ahí aparece lo que ocupa... No ocupa lo mismo un kilo de hierro que un kilo de paja... Y eso es lo que me va a dar la clave... Que es la densidad... ¿Vale? O sea... La relación entre las dos... ¿De acuerdo? Bueno... Bueno... Entonces tenemos por aquí... Que ponen... Relaciones... Metacrilato... Masa... Color... Aceite... Propiedad general... Propiedad característica... Sustancia... Esto como siempre os digo... Haced las que tengamos seguras... Masas... Propiedad general... ¿Vale? Color... Propiedad característica... ¿De acuerdo? Aquí yo discrepo un poco... Pero bueno... Aceite... Sería una sustancia... Y el metacrilato... Un material... Que está hecho... De oleos... ¿Vale? ¿De acuerdo? Sería un poco eso... ¿Vale? No... No me decís... Yo me entero bien... Vale... Vale... ¿De acuerdo? Porque es eso que te dijiste un poquito... En general... De esa página... Ahora... Masas y volúmenes... Aquí yo no me voy a meter... Porque luego no lo piden... No me voy a meter las escalas... Que me voy a meter en eso... Yo creo que más se va a llevar... No voy a complicar la vida con eso... Es decir... De aquí simplemente tener... La idea de que... A partir... De la masa... Y el volumen... Y solamente tener la idea... Que son propiedades generales... Creo una propiedad característica... Que es la densidad... Que es la relación entre la masa... Y el volumen... Es decir... Si yo veo que esto es un kilo... Y que esto es un kilo de otra sustancia... Ya las he distinguido... Es decir... Una puede ser paja... Esta puede ser hierro... Pero ya... La masa que cabe en un volumen... Me está diciendo que sustancia es... ¿Me explico? Es decir... Un kilo de hierro... Y un kilo de paja... No lo puedo distinguir... Un metro cúbico de hierro... Y un metro cúbico de paja... No lo puedo distinguir... Pero si yo cojo... Y digo... A ver... ¿Cuánto ocupa... Un kilo de hierro? ¿Cuánto ocupa... Un kilo de paja? Entonces sí... Puedo distinguirlo... ¿Vale? Pero digo... En esta caja... Cojo una caja grande... Tapada... Y digo... En una hay paja y en otra hay hierro... Y te pongo una caja grande... Y una caja pequeña... Pues ya sabrá... Caja grande es la paja... Y la caja pequeña es el hierro... Por la densidad... Entonces de esta página... Solo quedaos con la idea de... A partir de dos magnitudes generales... Genero una característica... Que me permite distinguir... ¿Vale? Que es la densidad... Se puede medir volumen... Buena inversión... A mí este tipo de cosas... Si no van a pedir lo otro... Paso... Y... Esta está muy bien... Pero no hay ejercicio... Por tanto... Nada... ¿Vale? Aquí lo ideal sería hacer... Problemas de densidad... Además... No están... Pues... Pasamos a eso... Lo mismo como determinadas densidades... Tampoco... ¿Vale? Fuera... No me interesa eso... Vale... Y esta... Fuera... Vamos a ir ya... A lo resto... Vale... ¿De acuerdo? Y entonces llegamos a la parte de... La composición de la materia... Recuerda que estamos con la materia... Entonces una vez que sabemos la mesa tal... Lo que se preguntó a la gente es... ¿Qué había detrás? O sea... ¿De qué estaba hecha esta materia? ¿Vale? No solo lo que veíamos... Y entonces al final... Lo que vieron es que curiosamente... La materia... Hola Pilar... No te preocupes... Este es el punto 1.5... Vale... El punto 1.5... ¿Y el punto 1.5? Sí... Está en el radiador... Lo que dijo... La gente es que la materia... Estaba hecha de átomos... ¿Vale? Y fijaos... Átomos... Viene del griego que significa... Indivisible... O sea... Lo que dijeron es que el ladrillo más chiquitito... Era el átomo... ¿Vale? ¿Qué vieron luego? Que el átomo se podía dividir... ¿Vale? ¿Se acuerdan? El átomo es el típico dibujito este que veis... Que hay una cosa aquí... Y alrededor están así... ¿No? Que las están nucleares... Y por ahí lo ponen... ¿Vale? Entonces el átomo está hecho de protones... Neutrones... Y electrones... ¿Vale? Estamos... Pilar... Estamos con lo de... Tiene un poquito el tema 2... ¿Vale? Así... Por encima... ¿Vale? Lo estoy... De todas formas sacando grabado... En principio... Vamos... Acabamos de empezar... ¿Vale? Entonces fijaos que... Qué curioso... Átomo que significaba indivisible... Al final se podía dividir... ¿Vale? O sea... No era el átomo la sustancia... Y entonces... Lo que sí que os dije es que la materia estaba hueca... Es decir... Si yo estudiase un material... Lo que yo vería es que aquí tengo un núcleo... Un núcleo... Un núcleo... Y alrededor... Esto es muy simplificado... Pero os vale... Alrededor están los electrones... Que son los que hacen que esta materia esté unida... ¿Vale? Formando enlaces... ¿Qué pasa? Que todo esto que hay aquí en medio... Esto es hueco... Es decir... Si yo ampliase una mesa y pudiese verla a nivel atómico... Lo que vería es que está vacía... ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir... Los átomos... Dejan huecos entre medias... Porque es como... Imaginaos el Sol... Y alrededor la Tierra... El Sol es el núcleo... La Tierra es un electrón... ¿Entre la Tierra y el Sol qué hay? Nada... El espacio... Eso es... Sí... Pero no hay más material... Pues aquí pasa igual... ¿Por qué no atravesamos la materia? Pues porque si ponemos nuestra mano... Venga... Parece que la ha hecho mi hijo... Ponemos nuestra mano... De hecho... Ah... Que que lo ha dicho como los Simpsons por cuatro... Un poco así... Se la ha pillado con algo... Si ponemos nuestra mano y la mesa... Aquí tengo electrones en la mesa... Y en la punta de mis dedos hay electrones... Y cargas de igual signo... Se repelen... Siempre se repelen... Entonces es lo que hace que no atravese... Esto lo digo un poco a nivel de curiosidad... Pero bueno... Al final que veáis que... La materia está formada por átomos... Que se pueden... Los átomos se pueden dividir... No vamos a entrar este año en eso... Pero se pueden dividir... ¿Vale? Son partículas materiales... Más pequeñas posibles... Ya digo... Esto... Bueno... Nos quedamos con eso... Pero... A mí que me gusta contar la verdad... No es... ¿Los protones son... ¿Los protones y electrones? ¿Los protones y electrones? ¿Los protones? A lo mejor he ido un poquillo rápido... Los protones tienen carga positiva... Los neutrones no tienen carga... Eso... Ya digo... Es un poco curiosidad... Y el electrón tiene carga negativa... Esto... Se vería más en química... Pero bueno... Está... Sí... O sea... O sea... La teoría de la idea... Es que... ¿Los electrones tienen carga negativa? Negativa... El electrón es carga negativa... El protón positiva... Y el neutro... De hecho a nosotros nos están atravesando ahora mismo neutrones... Que no sé si os comenté aquí... Es lo que os decía... De los que todavía hemos conocido la televisión... Aquellas con culo... Cuando se vea la niebla... Eso es que la antena estaba detectando... Todos los neutrones que nos atravesaban del espacio... Era esa niebla que se veía... ¿Vale? Eso es lo que llaman radiación de fondo... Que está ahí... Entonces bueno... Pues eso es lo que te... Ya no he preguntado ni nada... Pero bueno... Entonces... ¿Qué son las partículas más pequeñas posibles? Para este año... O sea... No puedo resistir... Soy químico... A poner... Este año... O sea... Esto no es cierto... Para este año nos lo creemos... ¿Vale? Y este año... Mi hijo con dos años y medio... Creerá que los reyes existen y demás... Vale... Este año... Cuando pasen cinco o seis más... No sé cuánto... Ya le diremos lo que... Entonces bueno... Si yo lo preguntase... Pues ya está... Entonces bueno... Simplemente que sepáis... Pues que los que están en la tabla periódica... Ninguna forma en la tabla periódica... Son los elementos... Son los átomos que hay en el universo... ¿Vale? Y con esos... Ahora lo que vamos a ver... Si me interesa es este grado... Es... Cuando yo junto átomos... Formo moléculas... Es decir... Fijaos... Si yo cojo... Hombre... Si pudiese... Vamos... Si yo no estoy en la tabla periódica... Fliparíamos... Es que es la leche... Si yo cojo un átomo de oxígeno... Y dos átomos de hidrógeno... Esto es... El H es el hidrógeno... No tenéis que saberlos, eh... No voy a preguntar... Pero bueno... Si cojo... Aquí hay tres átomos... Y los junto... De una manera especial... Lo que se me forma es esto... H2O... Y esto sabemos que es el agua... Entonces... ¿Qué es el agua? Una molécula... Esto sí... Es decir... A la unión de dos átomos o más... Lo llamamos moléculas... Hay moléculas gigantes como el ADN... Inmensas... Que son como vamos... Y moléculas más sencillitas... Por ejemplo... Uno de los tres... Uno de los tres... Los tres juntos forman esto... Y esto es una molécula de agua... ¿Vale? Por ejemplo... El oxígeno que respiramos no es... Oh... Eso es mentira... El oxígeno de la atmósfera está formado por dos átomos de oxígeno... O sea... Esto es una molécula... Esto es una molécula de oxígeno... ¿Vale? Que está formada... Por dos átomos... De oxígeno... ¿Vale? O sea... Esto es molécula... Cuando tengo más de dos elementos... Se llama... Juntos moléculas... ¿De acuerdo? Eso sí que quiero que lo tengas... O sea... El orden es... Átomo... Junto átomo... Moleculas... ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y eso podría ir en...? Claro... Te puedo poner... Por ejemplo... Imagínate... En el examen... Te digo... Eh... Di cuáles son átomos y cuáles son moléculas... Y te pongo... Este... Que es el nitrógeno... Bueno... Te pondría al lado... Debajo lo que es la N... N es nitrógeno... Tal... Oxígeno... Tú ves el... Y luego al lado te pongo... NH3... Que no sabes cómo se nombra... Y me da igual... H2O... Eh... C6... H12O6... Y dices... Joder... ¿Esto qué es? Me da igual... Es decir... Claro... ¿Qué más da? Esta es la glucosa... Pero... ¿Esto tiene más de un átomo? Sí... Molecula... ¿Esto tiene más de un átomo? Molecula... Molecula... Son átomos separados pero unidos... Son como molécula... Eso es... Es como... Yo solo... Si yo soy una persona individual... No soy una familia... Claro... Yo podría debatir... Pero bueno... En cuanto ya tengo mi mujer... Algunos tampoco consideran cuando tienes una mujer familia... Porque la gente dice... Voy con mi familia cuando tienes hijos... Bueno... Si no tienes hijos también es una familia... Pero me refiero... En cuanto asimen dos personas... Ya tienes una familia... Pues aquí pasa igual... Los átomos serían los solterones... Y cuando se juntan... Forman las moléculas... Que es la familia... ¿Vale? De acuerdo... Ese es el grado que vamos a ir viendo... Vamos a ir avanzándolo un poquito... ¿Vale? Entonces aquí lo tenéis... Lo digo porque aquí tenéis... ¿Veis? Tenéis... Algunos átomos... Perfecto... Y ahora... Moleculas... Las moléculas ya veremos que pueden estar... Líquidas... Sólidas... O gases... Eso ya me da igual... Porque eso ya es como quieras estar tú... Pero lo que sí que está claro es que... Aquí hay un átomo de oxígeno 2 de hidrógeno... Un átomo... Dos... Tres átomos de oxígeno 2 de hierro... No hay un solo átomo... ¿De acuerdo? Aquí... Aunque parezca que están separados... Esto estaría así... Estos dos irían juntillos... ¿Vale? Y el azul debe ser el agua... Imagino... Que se referirá al agua... ¿Vale? Ese dibujo a mí... No me gusta... Pero bueno... Lo que está claro es que si yo te pongo esto en el examen... Como tienes dos letrillas... Pues... Moleculas... ¿Vale? La unión de sodio y cloro... No tenéis que saberlo... Aquí está la tabla periódica que no tenéis que saber... Y aquí están... Todos los elementos que se conocen... En el universo... En el espacio... Entonces... A partir de aquí... Los nombres raros... No... Aquí... Handelkley... No sé qué... Bueno... No sé cómo se llaman... Todos estos... Se han obtenido sintéticamente en el laboratorio... Bueno... Laboratorio... En el acelerador de partículas... ¿Vale? Entonces... Por eso tiene nombre de UP... No sé qué... Se considera normalmente... Hasta aquí... ¿Vale? Y... Bueno... Ya estamos... Vale... Serían eso... ¿Vale? El resto... Pero aquí están todos... Y creedme... Esto es digno de... O sea... Aquí... Cada posición de cada elemento... Me está diciendo... Cómo reacciona... Con quién reacciona... Por qué reacciona... Todo... Es impresionante... O sea... A mí las tablas periódicas... La verdad es que... Yo soy químico... Y a veces con los químicos... Reñego mucho de ellos... Pero aquí se lo curraron... Pero bien... O sea... Porque en un folio... Es que esto... Pero digo... Estoy dando el acceso a... A 25 años... A los de química... Y a los de la universidad... Y a los de ciclos formativos... Y les digo... El que entienda la tabla periódica... Entiende la química... Es que está ahí... Todo... Todo está ahí metido... Lo que pasa es que hay que entenderlo... Pero bueno... Ahí lo tenéis... Salud... Entonces... Cada elemento de aquí... Es un átomo... Todo lo que aparece en la tabla periódica... Son átomos... ¿Vale? Tenéis metales... No metales... Eso tampoco es grande... ¿Vale? Entonces... ¿A qué me lleva esto? Lo que me lleva es... Lo que os decía yo... La materia no es continua... ¿Vale? Está constituida de entidades o partículas... De tamaño tan pequeño... Que no podemos distinguir a simple vista... De hecho... Os diré... Esto ya... Punto y aparte filosofía... Que nadie ha visto un átomo... O sea... Los átomos son modelos... Que nos hemos inventado... Y que funcionan... Pero nadie ha dicho... Nadie ha visto un electrón dando vueltas... De hecho... Si nos metiésemos de verdad... El electrón no existe como partícula... Es una energía disipada... Con lo cual... Quiere decir... Que sepáis que esto es un modelo que funciona... Pero que no conocemos la realidad como es... O sea... Nadie lo ha visto... ¿De acuerdo? Entonces bueno... ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno... Está formado por partículas... ¿Vale? Y aquí entra lo que se llama... Una forma de explicar... Por qué suceden las cosas... Es la teoría cinético-molecular... Esto explica por qué yo... Si me echo colonia aquí... Vosotros allí la vais a hablar... O sea... Como la colonia... Que son... La colonia no os hagáis... La colonia es... Una molécula... De... No... Es una molécula de un... De... Un terpeno... Suele ser una molécula gigante... Que cuando llega a la nariz... En el receptor que entra... Te da la sensación de la radio... O sea... No es... No sé si me explico... Es una molécula que entra en tu nariz... Y ahí... Como la nariz tiene conexiones con el cerebro... Cuando yo ocupo... Como una pieza del ego... Cuando ocupo determinadas posiciones... Entonces las sensaciones... Se solor a rosas... O es el olor azar... O es el olor a mierdas... Y se ha fiñado... Esa historia... Pero es un... Es... Que la molécula llega a mi nariz... Se pega ahí con otra molécula que hay... Y eso le manda a mi cerebro una señal... No hay más... Eso es lo que hay... Pero... Nos manda a las mismas señalatorias... Porque todo eso es lo mismo... Sí... Pero mayor o menor intensidad... Claro... Es mayor o menor intensidad... Claro... Pero por ejemplo dicen... Es que yo soy súper sensible a nariz... Claro... Tendrás un montón de moléculas receptoras... Que puede ser... O yo soy... O la gente que dice... A mí me hace mucha gracia de... Es que yo aguanto un poco yo en el dolor... El dolor es igual... Que una hormona... Se pega a un sitio... Y eso va al cerebro y dice... Dolor... Si tú tienes poco de eso... De hecho hay gente que tiene una enfermedad... Como se llama ahora... Que no les duele... O sea... Tú les rompes el brazo... Y no les duele... Les pueden operarse en amnistesia... Sí, sí, sí... Es una enfermedad... ¿Cuál es el problema de esa gente? Que el dolor está hecho... Para que te avisaste... De que está sucediendo algo chungo... O sea... Yo estoy aquí... De repente está la estufa... Y digo... Te da, te quemo... Pero si no... A esa gente lo que le pasa... Es que se queman... Y no se dan cuenta... Claro... Entonces esa gente tiene un problema... En los receptores... Que no llegan... Bueno... Pues aquí pasas... Entonces... ¿Qué dice la teoría cinética molecular? Lo que dice es... Que estos átomos o moléculas... Pueden hacer los mismos átomos o moléculas... Pueden estar... Más quietecitos... En unas estructuras... Superordenadas... ¿Vale? Como cajoncillos superordenados... Más sueltecitos... O sueltos total... Esa es la historia... ¿Vale? Y eso es lo que me da... Los tres estados de la materia... Que conocemos... Que son... El sólido... El líquido... Y el gas... ¿Por qué un perfume huele? Porque la molécula es libre... Es un gas... Entonces... Se va moviendo... Además lo que tienden los gases es... A expandirse... A no parar... Con lo cual llega hasta allí... Con mayor o menor intensidad... Ahora... Si yo cojo... Con ese perfume... Y la solidifico... Lo hago un sólido... Como la sal... O sea... Tú le entras a una cocción y dices... Mmm... Huele a sal... No... Porque es sólido... No te llega... ¿Vale? Tú dices... Huele a cocción... No sé qué a tal... Porque están soltando sustancias... Que te llegan... ¿Por qué? Porque la teoría cinética molecular... Dice que si están en gas... Están libres y... Tienen capacidad de moverse... Pero en la sal... Están en una estructura... Están... De hecho... El culo sódico... Si alguno tenéis... Niño... Si lo hacéis... Lo flipan... Porque si tú coges en un vaso... Si tú coges en un vaso... Si tú coges en un vaso... Echas agua... Y disuelves sal de la cocina... Entonces le pones aquí un alfiler... Un alambre... Y le cuelgas un hilo sumergido en ese... En ese... Un hilo... Un hilo de costura... Sumergido en ese líquido... ¿Vale? Y lo pones cerca de un alrededor... Para que se evapore... Flipas... Porque lo que vas a ver... Es que en el hilo... Se te forman... Unos cubos... Perfectos... Así... ¿Aunque estén al lado? Claro... Que estén al lado... Porque precisamente... Lo que le pasa a la sal... Es que... Cuando está disuelta... La sal... Como un de la cocina... Es esta molécula... Molecula de culo sódico... No hace falta el nombre... Es esta molécula... Y esta molécula se coloca así... Cuando está en estado normal... Son las escamitas que tenemos... ¿Vale? Si mirásemos a nivel microscópico... Cuando yo la disuelvo en agua... Lo que hago es que esto... Se rompe... Y entonces lo que tengo por el agua son... Bueno... Voy a poner sin cargas... Cloros... Sodios... Los átomos por ahí libres... ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Yo meto el hilo... Y cuando le quito el agua... Que intenta otra vez el color del sodio... Volverá a su estructura original... Y entonces me da un culto... ¿Vale? Entonces... Eso es lo que os pone aquí de... El sólido... Si las partículas se encuentran muy cohesionadas... Muy unidas... Y móviles... ¿Vale? Unas con respecto a otras... De hecho... De hecho... Si tú te hicieses un palo de sal... Y lo metieses en un enchufe... No te va a dar calambre... Porque el enchufe necesita cargas en movimiento... No te va a dar calambre... Si tú coges agua... Y le quitas rosiones... Que se llama agua adhesionizada... ¿Vale? Y te metes dentro de la ducha... Con una bañera... Con ese agua... Y echas dentro... No intentéis... Pero bueno... Echas dentro un secador... No te electrocutas... No te electrocutas... El agua no electrocuta... Lo que electrocuta... Son las sales que tiene disueltas... Que son las que se mueven... Porque el agua que tú ves tiene sal... Entonces tú coges un agua adhesionizada... Le metes el secador... Y no te va a freír... Ahora en cuanto le eches sal... Y hay que cargarse en movimiento... La sal rompe su estructura... Y entonces empieza a conducir la electricidad... ¿Vale? Pero bueno... Aquí tenéis... Líquido... Pues lo que os digo... No están tan cohesionadas... Pero todavía tienen algo de cohesión... ¿Vale? Z libertad de movimiento... ¿Vale? Esto es importante... Entonces... Un sólido lo que hace es... Que mantiene... Su forma... Y su volumen... ¿Vale? Salvo si lo fundimos... Es decir... Si yo cojo un lingote de hierro... Y lo echo a una jarra... Pues el lingote de hierro ni se muta... ¿Está mal de acuerdo? ¿Vale? No adopta la forma de la jarra... Como decía este... Blue Leaf Big Water... ¿No? Pues eso... Si tú tienes un líquido... Sí... Un líquido... ¿Qué es lo que va a hacer? Adaptarse... A la forma del volumen que lo contiene... Es decir... Mantiene inalterado su volumen... ¿Vale? Pero... Su forma se adapta a la del nuevo recipiente... Es decir... En un sólido... Mantenemos volumen... Y mantenemos forma... En un líquido... Mantengo volumen... Pero... No mantengo la forma... Es decir... Un litro de agua en una jarra... Un litro de agua en un agua de Coca-Cola... Un litro de agua en un florero... Es un litro de agua... Eso sí... La forma... La de donde lo metes... ¿Vale? Un kilo de hierro en un jarrón... Un kilo de hierro en una tal... Es lo mismo... Es el lingote de hierro... Y se acabó... Y punto... No estoy hablando de litro... Estoy hablando sólido... ¿Vale? ¿Qué pasa con el gas? El gas es la locura total... Tiene que ocupar todo... O sea... Un gas... Si... O sea... Si ahora mismo aquí hay un escape de gas... La palmamos todos... O sea... Yo me voy... El gas está escapando aquí... Me voy a otra esquina... Y la voy a palmar... Porque el gas tiende a ocupar toda la habitación... No se queda aquí... ¿De acuerdo? Es como... Hay un escape de agua... Como se sube una mesa... Y el agua no va a subir... Pero es que el gas ocupa todo... Entonces... ¿El gas qué es lo que le pasa? Los gases lo que hacen es... Adoptan la forma del recipiente que los contiene... ¿Vale? O sea... Pierden la forma en cuanto a que... Adoptan la de cualquier recipiente... Y... Eh... ¿No está en su forma? Y el volumen... También cambia... Y cambia la forma y el volumen... ¿Vale? En el líquido no cambia el volumen... No... Tú tienes un litro de agua... Echas un litro al sol y un litro de agua... Porque el volumen es... Lo que ocupas... El agua no va a ocupar más que ese litro... Podrá estar extendido... Pero es un litro... Ahora el gas... Sube... Hacia delante... Hacia atrás... Se mueven todas las dimensiones... ¿Me explico? O sea... Tú coges... Tú imagínate... El agua... Un vaso de agua... ¿Vale? Sí, sí, sí... Lo pongo... El gas... ¿Qué pasa cuando yo lo abro? Se queda... O sea... El gas... ¿Tú crees que sale en bloque del vaso de agua y se mueve así? No... Sale... Es decir... Pasa de un volumen pequeño a un volumen... Se expande... A un volumen más grande... O sea... Le va a intentar ocupar todo el volumen que tú le des... Y cuanto más le des mejor... ¿Vale? Entonces... Aquí... Mientras que en el cristal están las partículas presas en el líquido un poquito libres... En el gas están totalmente libres... ¿Vale? No existe cohesión entre ellas... ¿Vale? Y entonces están moviéndose libremente... Y cambia entonces el volumen y la forma... Aquí lo tenéis... ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis el resumen... ¿Vale? Forma volumen y compresibilidad... Bueno, compresibilidad es un poco igual... Es decir... También podemos ver que un sólido y un líquido no son compresibles... Y el gas sí... O sea... Tú puedes coger un gas y volverlo a la botella... Y que ocupe menos volumen... Pero el agua tú no puedes hacer que ocupe menos volumen... De hecho el agua cuando ocupa... Cuando quieres que ocupe menos volumen... Se pone tan duro como este... ¿O sea... ¿Cuándo? No es que haga... No... Eso tiene que ver con la presión... Pero no... Lo que le pasa a la molécula de agua es que por ejemplo un avión... O lo típico... Yo me tiro la plancha... A la piscina... Planchazo que te das... Y te deja rojo... Incluso hay gente que se ha reventado el hígado así... ¿Por qué? Porque el agua se comporta como... Se pone como un objeto sólido... Como hay tantas moléculas... Reparte la energía... Y no se deforma... Ahora si tú entras... Hidrodinámicamente... Si entras de una forma determinada... Sí puedes romper esa fuerza y meterte... Pero tienes que entrar bien... Pero entonces no es compresible por eso... Sin embargo en un gas... Yo que hay un gas... Me meto en el gas... Hago del gas... Y el gas... No me influye... No me pasa nada... ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces... El sólido... Por supuesto que no se puede comprimir... No se puede comprimir... El líquido tampoco... Ya os digo... En el caso del agua... Y el... De hecho las prensas hidráulicas... Se basan en eso... En que yo tengo dos cilindros... Con líquido... Meto presión en una... No soy capaz de comprimirlo... Y le mando la presión a la otra... Imaginaos que sostruye la válvula... ¿Qué es lo que hace? ¡Pah! Revienta... Que no aguanta... ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, no me pasa... Eso luego cuando lo veáis... Cuando lo veáis un poquito ahí... Entonces... Esto nos lleva... A que yo puedo coger la... La materia... ¿Vale? Y pasarla de... Eh... A base de aplicarla en presión y temperatura... Modificar la energía de sus átomos... Y que estén más organizaditos en cristal... O menos organizaditos... Es decir... El agua hierve a... ¿Cuántos grados? A cuánto grado hierve el agua... Cien... Tú ves burbujear el agua... Cien... Ahora... Pero hay falta una cosa... Porque si... Porque si le llevo al Tíbet... No va a ser a cien... No sé... ¿Cuándo le hace la agua? Claro... El agua hierve en el Tíbet... Por ejemplo... A veinticinco grados... Porque entendemos por hervir... Una cosa muy errónea... Entendemos por hervir... El calorcito y demás... No... Cuando burbujea... Pues yo te garantizo... Que... Lleva a mojar... A veinticinco... No... Pero a cuarenta o cincuenta grados... Probablemente en el Tíbet... El agua burbujea... Y está fría... ¿Por qué? Al final... ¿Qué es lo que sucede? Pues fijaos... Cuando yo tengo... Para que entendáis bien los cambios de estado... Creo que esto es... Es importante entenderlo... Si consigo con una pizarra... No vamos a... Unos siete... Vamos a ver... Para entender bien los cambios de estado... Hay que ver qué estamos haciendo en cada paso... Entonces... Este es el 1.2... Vale... Cuando yo tengo... Una cazuela... Vale... Guay... Vale... Y yo aquí... Bueno... Muy... Sí, sí... Esto es casi... Casi esto es el pizionario... Entonces... Cuando yo tengo una cazuela... ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea... ¿Por qué creéis que este agua... No le da por subir? No... Aquí hay una etapa natural... Que es la etapa de la atmósfera... ¿De acuerdo? Hay un oxígeno... Y un nitrógeno... Que lo que está haciendo es sostener... Lo que parece increíble... O sea... A mí me flipa que una bici... O un coche o un trailer... Se sostenga en aire... Curioso... Porque a ese mismo que está haciendo así... Tú le echas sal... Y tira para mí... Claro... Porque estará variando la... La composición del líquido... Claro... Entonces... ¿Qué es lo que haces cuando tú estás calentando? Cuando tú estás calentando... Lo que le estás haciendo a este agua... Es dar la energía... Para que venza a ese aire... Y pueda escaparse... ¿Vale? Eso es lo que estás haciendo... Entonces... Cuanto más arriba estamos en la montaña... Menos aire tengo... Por tanto... Menos temperatura tendría que añadirle... Por tanto... El agua hierra a 100 grados... A nuestro nivel de altura... Más o menos... Aquí en Valencia va a dar un poco igual... Habría diferencias... Pero va a dar un poco igual... Pero si te vas a una zona muy alta... Los montañeros... Si quieren comer espaguetis... Lo que tienen que hacer es llevarse una olla express... ¿Una olla express? Claro... Porque ¿Qué hace la olla express? Le mete más presión... Hace como si tú no estuvieses a... Creo que sea a mil metros de altura... Como si estuvieses a 400... Porque lo que va a hacer la olla express es no dejar salir el vapor... Entonces... Ahí sí que vas a conseguir... Porque ¿Qué le va a pasar? Que si yo lo pongo en el... En el Himalaya... Yo tengo mi ollita... Y a lo mejor... Fijaos... En cuanto... Como aquí... Si esto es todo el aire que hay aquí a esta altura... Aquí tienes esta... Muy poquito... Entonces... En cuanto yo ponga el fuego... Y esto se ponga a lo mejor a 30 grados... El agua se empieza a girar... Y a 30 grados con ese calor... Yo no puedo hacer los calentísimos... ¿Estamos de acuerdo? Por tanto... Los cambios de fase... Dependen... Mucho... De la presión... Y de la temperatura... ¿De la presión cómo? Porque tengo aquí... Una tapadera natural que es la presión... ¿Y la temperatura cómo? Porque si yo caliento... Estoy haciendo que eso se libera... Y pueda escapar... Entonces... Resumiendo... Resumiendo a lo que vamos aquí... ¿Qué me dice en el PDF? Esto es lo que yo quería llevar a vos... Es decir... Los cambios de estado... Las cosas están sólidas... Líquidas o gases... Dependiendo... De la presión y la temperatura... Es decir... El agua es gas a 100 grados... Si estoy a la presión... Que estamos nosotros... Que es una atmósfera... A la presión... ¿Vale? O sea... Dependen de la presión y la temperatura... ¿Vale? Estamos diciendo... Que ahí hay un oxígeno... Que deja que el agua... Que el agua suba... Entonces... Y el evaporarse... O sea... Cuando tú dejas que el agua... Vamos... Puedes una cacerola con agua... A mí me pasa... Me olvido... Y cuando llego... Ya no llego ni nada... Depende... ¿Me estás hablando en casa con calefacción... Con centro? Te abres una olla... Te pones... Pero al fuego... Dices... Ah sí... Claro... Claro... Y cuando tengas oxígeno... Te quedas sin agua... Porque lo que estás haciendo... Tú cuando le das... O sea... Tú deja el fuego apagado... Deja la olla con el fuego apagado... Se te va a ir el agua... Se te va a ir el agua... Porque no tiene energía... Bueno... Yo no entiendo... Cuando la enciendes... ¿Qué es lo que está cambiando? Que tú a través del culo de la sartén o de la olla... A cada molécula de agua... Le estás dando esa energía en forma de calor... O sea... Tú ese calor que viene de la vitrocerámica... Se lo das a cada molécula de agua... Y la molécula de agua se empieza a mover como loca... Hasta que tiene tanta energía que... Pum... Puede con la tapa de oxígeno... O sea... Es decir... Se consuma... No es que se consuma... Es que se han ido todos a la atmósfera... Es decir... Tú ahí no has eliminado materia... Tú lo que estás haciendo es... Claro... No, no, no... O sea... No, no, no... Tú tienes aquí... Te lo pongo más... Tú tienes aquí... H2O líquido... ¿Vale? Con una energía... Aquí no hay nada... Pues tú te puedes ir... Y como estés en invierno... Y no pongas la calefacción... Ahí está... Hasta que la palmas... Ahora... Yo le pongo fuego... Fuego... Vamos a poner aquí fuego... Porque esto así no... Fuego... Fuego es energía... Ya lo veremos en el tema 3... Esto es una energía... Esto es una... Energía... ¿Vale? Entonces... Esta energía se la comunico... A cada molécula de agua... Que estaba atrapada... Porque no tenía bastante... Para librarse... De todo... Voy a coger... Es que aquí no sé dónde están los... Los colores... Que me venían muy bien... No, lápiz normal... No, si quiero esto... No... Aquí... Vale... No hay nada... No... Bueno, lo haré con eso... Vale... Entonces... Tú imagínate que está... La tapa está de oxígeno... Vamos a llamarla así... Si tú quieres pasarla... Tienes que tener una energía... Porque las moléculas... O sea... Este agua intenta salir... El oxígeno no lo deja... Cuando el calor... Llega al agua... El agua coge esa energía... Y es capaz de transposar la molécula de oxígeno... O sea... La capa de oxígeno... Con lo cual... Tú lo que tienes cuando vuelves a la cocina es... Aquí nada... Exacto... Y todo esto... Un vapor en los cristales... Que es el agua... Que tú... Lo que has hecho es... Transportarlo de la cazuela... A la ventana... A la ventana... Si estamos en invierno... ¿Vale? ¿Y por qué se condensa en la ventana? Con el frío de la ventana... Que el calor de energía... Y el frío que hace... Entonces yo voy con mi energía tan de puta madre... Llego a la ventana... ¡Hostia! Y ahí me quedo... Y eso es lo que estás haciendo... Básicamente... ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso... Lo único que te está diciendo Mila es... Esto... Lo haces a temperatura ambiente... Si tú esto probablemente lo haces en el Tíbet... Y de repente viene un verano con calor... Allí... A lo mejor a 25 grados... Te quedas sin agua... En la cazuela... Sin fuego... Porque la tapa de oxígeno es más chiquitita... Porque hay menos atmósfera... ¿Me explico lo que voy a decir? ¿Vale? De hecho hay un experimento súper chulo que es... Yo lo he visto en el... Lo recomiendo... En el Museo de las Artes y la Ciencia de Valencia... Hacen talleres... En mi época era por unos 50... Y entonces ponen un vaso... De estos de química con agua... Y le ponen... Una campana de vacío... Que lo que hace es quitar el aire... Entonces tú ves allí eso... Es el vaso y de repente empieza a salir agua... Y ves... Es increíble... ¿Ves cómo empieza el... El agua del vaso... Albir... Pero como si estuviese eso... A 500 grados... Entonces de repente le quitan la campana... El tío coge unos... Lo hace muy bien... Coge unos guantes... Se protege... Te lo doy tú... No te quemas... Porque no lo has... No le has liberado a base de darle calor... Le has liberado a base de quitarle tapa... Le has quitado arriba oxígeno... Entonces él solo va a salir... Es lo que hace... No te ha hecho falta darle calor... ¿Vale? Es... O te doy calor y saltas la tapa... O te quito la tapa... Y sabes... Porque cuenta sin calor... Eso es lo que sucede... ¿Vale? Entonces los... Los estados que tenéis que saber... Bueno... Hay dos tipos de procesos... Que son los progresivos... Que es yo doy energía... Yo aporto energía... Y entonces cambio de fase... O los regresivos... Aquí tenéis el cuadrito este que es el... El guay... Entonces... Vamos a ver... El normal... Yo tengo hielo... Lo caliento... ¿Qué es lo que hago? Lo fundo... ¿Vale? Se convierte en líquido... ¿De acuerdo? Porque esto está muy ordenadito... Aquí tenéis que estar viendo... No es así el cristal... Ni de coña... Pero bueno... Para que sepáis que hay estructuras súper ordenadas... Estoy rompiendo esto... Y lo convierto... En un líquido... ¿Vale? ¿De acuerdo? Si le sigo dando calor... ¿Qué es lo que hago? Se evapora... ¿Vale? Esto... A una presión determinada... Claro... ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Hay una forma de pasar... Directamente... Sin pasar por líquido... Del... Del... Al... ¿Vale? Y eso se llama... Sublimación... Sublimar es pasar... De sólido... Al... 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 Si pasa por el líquido... ¿Vale? De repente tienes un sólido... Y se convierte en vapor... ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la sublimación... Progresiva cuando pasas de sólido a gas... Si hago al revés... Imaginad... Ahora yo empiezo a enfriar... Cojo el gas... Lo enfrio... Lo convierto en agua... El agua lo sigo enfriando en el congelador... Y lo convierto en hielo... Esto es regresivo... Porque estoy yendo hacia atrás... ¿Vale? Y si yo paso de gas... De repente... Lo convierto en sólido... Sin pasar por líquido... También se llama sublimación... Pero regresiva... ¿Me explico? ¿Vale? O sea, tenéis que poner esos... Estos pasos... ¿Vale? Compresión... 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 Tú lo que haces es variar la presión... Por ejemplo... Tengo que decirte un ejemplo que no fuera... Pero me parece que... Los sustintores... La nieve carbónica... Es eso... Creo que tú pasas... Está dentro gas... Que es el CO2... Y de repente... Por la presión de la válvula que tienes... Que además se pone súper fría... Lo conviertes en polvo... Lo conviertes en sólido... Y ese polvo es el que... El que hace que no... Que no esté... O sea, que desplaza el oxígeno... Y no se lea bien... Es eso... ¿Vale? Pero es jugar... Siempre es presión-temperatura... Presión-temperatura... Lo que pasa es que estamos acostumbrados a... ¿Hierva a 100 grados? Sí, a la presión que tenemos siempre... ¿Vale? Pero no tiene por qué ser así... De hecho, en la Luna... ¿Vale? No hay atmósfera... Allí el agua no va a hervir a 100 grados... Eso... Eso va a ser así... ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, aquí es importante que sepáis que los cambios dependen de la presión y la temperatura... Y que sepáis... Si yo, por ejemplo, te pongo... Imagínate, te pongo este esquema y te quito los nombres... Que sepas ponerme que esto es fusión... Esto es vaporización... Y esto es sublimación progresiva... ¿Vale? Poner a este esquemita los nombres y se los quito... Por ejemplo... ¿Vale? Bueno, aquí tenéis... ¿Ves? Cuando aumentamos la temperatura en cubito hielo de menos de 10 grados... Al alcanzar 0 grados... Empiezan a aparecer las primeras gotas de agua líquida... No quiere decir que a 0 grados... Ya desaparece todo el hielo... Empieza a fundirse... ¿Vale? Comienza la fusión... ¿Vale? Cuando todo el agua estaría líquida... Seguimos aumentando la temperatura... Entonces hierve... ¿Vale? Y la temperatura de vaporización... Eso lo podéis mirar... ¿Vale? Y para enfriarlo igual... ¿De acuerdo? Pues aquí se llama condensación... En vez de... Recordar los procesos y sus inversos... Es decir... Fusión... Solidificación... Vaporización... Condensación... Sublimación progresiva... Sublimación regresiva... ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea... Si yo te digo... ¿Cuál es el proceso contrario a la vaporización? Tienes que decirme la condensación... Claro... A la vaporización... La condensación... ¿Cuál es el contrario a la fusión? La solidificación... ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno... Ahí lo tenéis... Bueno... Aquí tenéis temperaturas... Esto me da un poco igual... ¿Veis? Aquí tenéis la sublimación... Que la sublimación es el cambio de estado de sólido a gas directamente... ¿Vale? Mira... Aquí tenéis... Para... El yodo... El CO2... Por ejemplo... El CO2 es un gas a temperatura ambiente... Pero al enfriarlo se transforma en sólido... Si lo tenéis... Sin pasar por líquido... ¿Vale? Es un gran refrigerante... Fijaos que esto es la clave de una nevera... Es decir... La nevera lo que hace es coger algo... Que lo enfría... O los aires acondicionados... A base de... Cambiar la presión... Lo que hago es que se lleve el calor del ambiente... Claro... Es un poco eso... ¿Vale? El gas que lleva... ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Hombre... Vamos a ver... Es cuestión de que... Luego lo leáis y sepáis cuando van los tiros... Luego tenemos... Una vez que hemos visto átomos... Con los átomos hemos hecho moléculas... ¿Vale? Estas moléculas se juntan... Es decir... Yo el agua no tengo una molécula de agua... De hecho... Os diré... Que en una gota de agua... En una gota de agua... Hay más moléculas de agua... Que estrellas en el universo... O sea... Hay más moléculas de agua en una gota de agua... Que estrellas en el universo... O sea... Fijaos las que se juntan... ¿Vale? Entonces... ¿Qué es lo que hace? Lo que hacen las moléculas es juntarse... ¿Vale? No juntarse... Tenéis que diferenciar de... Junto átomos... Formo una molécula... ¿Vale? Es como una persona... Y ahora... Varias personas nos juntamos... Me estoy refiriendo a eso... No... O sea... Digamos que... Imaginar... Los átomos serían mis brazos... Mis piernas... No sé qué... Pues yo me uno... Y hago una persona... Y ahora varias personas nos juntamos... ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver ahora... Que son las sustancias... Las sustancias cuando varias moléculas se juntan... ¿Vale? No tienen por qué... Podemos por qué estar pegados... Pero estamos en el mismo sitio... ¿De acuerdo? Bueno... Entonces... Por ejemplo... Cuando ves un objeto metálico... No sabes si está formado por una única sustancia... Es un metal puro... O por varias... Es decir... Sabéis que los metales... Por ejemplo... El hierro... Es un hierro... Pero tenemos también aleaciones como el acero... Que es hierro y carbono... ¿Vale? O por ejemplo... El latón... Que creo que es cobre y zinc... O algo de eso... Es decir... A veces mezclamos... Varias sustancias... Varias elementos... Para formar algo... ¿Vale? Entonces... Esa simple vista no la vemos... ¿Vale? Entonces... Bueno... El recipiente líquido... Estatal... Cordeado... Lo que vamos a ver es... ¿Cómo sé yo si hay una sustancia pura o no? Es decir... Si yo tengo un lingoto de hierro... Que está solo hecho de hierro... O tengo un lingoto de hierro que también tiene carbono... ¿Vale? O tengo latón... O que es lo que tengo ahí... ¿Vale? Bueno... Pues aquí tenéis... Las sustancias... Se mezclan... Y la mezcla puede ser... Vamos a hacer aquí una esquemilla... Este es el punto 2... Vale... Este es el punto 2... Sí... Vale... El 2... Entonces... La mezcla de las sustancias puede ser... ¿Cómo genia? No, perdón... Quieto... Quieto... No, 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 no... Espera... Pura... No... La mezcla es... Pura... Sustancia pura es es... Espera... Pura... Espera... Esto no... Es decir... Puedo tener una sustancia pura... Está hablando yo... Puedo tener una sustancia... Pura... ¿Vale? O... Puedo tener... Puedo tener... Una mezcla... La sustancia pura es la que está... Formada por un solo elemento... O una sola molécula... ¿Vale? No tiene más... ¿Vale? Es como si yo tuviese... Si yo tengo 10 gemelos... Y mis 10 gemelos estamos aquí... Y no hay nada más que mis gemelos... Soy yo solo... ¿Vale? O la mezcla que puede ser... A su vez... Homogénea... Homogénea... O... Espera... La voy a quitar... La estoy visto otra vez porque... A ver si está para decir... Mejor... Vamos a ver... Homogénea... Homo significa igual... Genia... O hetero que es diferente... Heterogéneo... ¿Señor Pilar? Es porque... Heterogéneo como... H... No, no me ponga... No me hagáis falta... Hortografía en el examen... Que la lío... No, no me cuesta... Me cuesta que sí... Claro... Tenemos sustancia pura... O mezcla... Dentro de la mezcla... Homogéneas o heterogéneas... ¿Vale? Homogéneas va a ser aquella... Que yo no puedo diferenciar... El atón... Y heterogénea es aquella que sí... Por ejemplo... El granito de los... De los gordillos... Mica, cuarce y fel de espato... Y se ve caben de los minerales... Perfectamente... ¿Vale? Entonces... Bueno... Eso lo vamos a ver ahora aquí... Pero que sepáis eso... Aquí lo tenéis... Entonces... Sustancia pura... Nos referimos que solamente hay una sustancia... ¿Vale? ¿De acuerdo? El lingoto de hierro... Si hay más de una sustancia... Entonces se llama mezcla... Y la mezcla es heterogénea... ¿Vale? Si puedo distinguir los componentes... O homogénea... Si no puedo distinguirlos... Por ejemplo... Aquí tenemos... El bronce... ¿Vale? Voy a coger el lapicerín... Aquí tenemos... El bronce... ¿El bronce qué? Es una mezcla de cobre y estaño... Pero no se ve... Yo veo una cosa así... Con el bronce... ¿No? Y no veo ni el estaño separado... Ni el cobre... Por tanto es una mezcla homogénea... Tengo aire... Tiene nitrógeno... Oxígeno... Argon... Todo eso... Yo lo veo homogéneo... Tengo alcohol y agua... Yo veo un líquido... No veo dos... Típico ejemplo de mezcla heterogénea... Agua y aceite... Fa... Separación de fases... ¿De acuerdo? Ahora me voy... Por ejemplo... El granito... Pues aquí tenéis cada uno... De las partes que tiene... Lo negrito... Tal... Ahí tenéis... Entonces es heterogéneo... ¿Arena y agua? Pues también heterogéneo... ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque ahí puedo ver las dos fases... Perfectamente... Acordaos aquí... Yo pondría además aquí... Por ejemplo... Aceite y agua... Aceite... Es típica... Y además estás de casa... Vamos... Más agua... El aceite más agua... Se van a formar las dos fases... ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis... ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? Sí... O sea... Repito... Átomos... Hago moléculas... Vale... Las moléculas... Si son las mismas y se juntan... Homogéneas... Si son diferentes y se juntan... Mezcla... Perdón... Pura... Si son las mismas y se mezclan... Pura... Si son diferentes... Mezcla... Si las puedo diferenciar... Serían... Heterogéneas... Y si no las puedo diferenciar... Homogéneas... Eso es lo que tenemos que tener a cabo... ¿Vale? ¿Quedaos...? De hecho esto se aprende muy bien con lo que os digo... Sustancia pura... El hierro, por ejemplo... Mezcla... Pues... Heterogénea... El agua y el aceite... Yo me acordaría... Homogénea... El alcohol... Agua y alcohol... Que tú no lo distingues... Yo me quedaré con esos temas... Dice... Vale... Elige las correctas... Aquí tiene varias sustancias... Que tienen que clasificar... En sustancia pura... Mezcla homogénea... Y indica si son ciertas... El acero... El acero es una mezcla homogénea... Si es una mezcla de hierro... Con carbón... Pero... No lo ves... Tú no ves un trozo de carbón ahí negro... Y luego de hierro... Ves un lingote homogéneo... Punto... ¿Vale? La sal común... Sustancia pura... Aquí... Yo voy a dar mi opinión... La sal de la cocina... Lleva yodo... Lleva inmovidas... Pero si hablamos de sal común... Como NACL... Sería una sustancia pura... ¿Vale? Si la vemos con la de la cocina... No, porque la cocina... Veis... Sal baja en sodio... Lo habréis visto, ¿no? Porque la de la cocina... Tiene un mogollón de cosas... Tiene sodio... Tiene... Cloro... Tiene yodo... Entonces... La de la cocina... La común sería una sustancia... No sea verdad... Una mezcla... ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero... Si hablamos de la sal... Como el cloro sódico... ¿Vale? Pues ahí tendríamos un poquito... Luego... ¿El agua de río... ¿Sustancia pura? Pues no... Porque el agua de río... Y más ahora... Lleva disuelto... Un montón de cosas... Esto sería falso... ¿Vale? Más ahora... Que nos lo estamos cargando... Pues imaginaos... Si me dicen... Que el agua de mar menor... Es una sustancia pura... Pues flipa... ¿Vale? Esta es verdadero... Esta es falsa... Esta es falsa... Y la grava... Que es una mezcla... Heterogénea... Sí... Porque son diferentes piedras... ¿Vale? Diferentes tipos de piedras... Entonces sería verdadero... Yo puedo diferenciar... Los diferentes tipos de piedras... Que hay en la grava ahí... ¿Vale? Diferentes minerales... ¿De acuerdo? Sería un poco eso... Más o menos que ahora está ahí... ¿Sí? Más o menos... Más o menos... Es una disolución... Es una disolución... ¿Dónde? Deberemos diferenciar entre... Un soluto... Que es el minoritario... Ahora os pongo un ejemplo... Un soluto... Y un disolvente... El disolvente es el mayoritario... La mayoría de las reacciones se hacen en medio acuoso... Disolvente... Soluto y disolvente... La mayoría de las disoluciones se hacen en medio acuoso... Donde el agua es el disolvente... ¿Vale? Por ejemplo... En el caso del agua y el alcohol... Y el agua... Pues yo... Lo que hago es diluir alcohol en agua... No voy a diluir... Entonces el agua es el disolvente... El alcohol es el soluto... ¿Vale? Y no puedo distinguirlo... ¿De acuerdo? ¿Sí? Está... Más o menos... O sea, es decir... Yo lo que hago es... En un link... Pues es... Hombre... Lo que pasa es que se tiñe... Si yo cojo la sal común y la disuelvo en agua caliente... Que se disuelva completamente... Y no vea ningún resto sólido... Ahí estaré haciendo la disolución homogénea... Donde el soluto es la sal... Y el disolvente es el agua... ¿Vale? También podría disolverlo en alcohol... Si pudiese... ¿Vale? Esa es la idea... ¿Qué pasa? Yo puedo disolverlo... Puedo coger la sal y disolverla... En medio litro de agua... En un litro de agua... En mucha cantidad... Menos cantidad... Eso lo que va a hacer es que... Lo que se dice es que mi disolución esté más concentrada... O más dilúmida... ¿Vale? Por ejemplo... Las diferentes graduaciones del alcohol... El alcohol... El... Más alcohol tienes... ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si yo cojo un vaso de ahí... Me estoy llevando mucha más cantidad de alcohol... Que otra más diluida... ¿Vale? O sea... Tú al diluir algo... Lo que estás haciendo es bajar la cantidad que te llevas... Aumentar el disolvente... Esto es una fuerza entre disolvente... Y soluto... Si yo diluyo... Añada más disolvente... ¿Vale? Con lo cual el peso total vendrá el disolvente... ¿De acuerdo? Entonces se dice que... Cuando la cantidad de soluto es pequeña... Se dice que está diluida... Y si la cantidad de soluto es muy grande... Se dice que está concentrada... Si llega un punto... En el que tú añades más sal... Y por mucho que remuevas... Mucho que remuevas... La sal ya no es capaz de cogerla ese agua... Se dice que la disolución está saturada... Es decir... Ya no es capaz... De hacer desaparecer eso que estás echando... ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando se dice que está saturada... ¿Estamos de acuerdo? O sea... Por tanto... Pongo aquí... Si hago una... Aquí... Tenemos... Disolución... Una disolución... Es... Mezcla... Homogénea... Homogénea... ¿Vale? ¿De qué? De un soluto... Más... Un disolvente... Eso es... ¿Vale? Entonces... Si yo tengo muchísimo disolvente... Lo voy aumentando el disolvente... Lo que diré es... Si yo aumento esto... Lo que diré es que mi solución está diluida... Por ejemplo... Si aquí en la mano te cae... Lejía... Cualquier cosa que te pueda hacer daño... Lo primero que hacen siempre los químicos es... Agua... Agua es cantidad... ¿Para qué? Para diluir... Para que si eso te ataca... Lo que tú tengas en la piel sea lo menos posible... Estás haciendo una dilución a tope... ¿Vale? Pero estás diluyendo para que... Porque cuanto más concentrado... Más... Más te... Más te perjudica... Y el soluto yo puedo ir añadiendolo... Si llega un momento en que yo echo soluto... Y ya no desaparece... Porque la disolución ya no puede con él... O sea... No desaparece... Al principio sí desaparecía... Pero llega un punto en el que ya no... ¿Vale? Entonces... Si no desaparece... Lo que ha pasado es que la disolución se ha saturado... Es decir... Ya no es capaz de emitir más... ¿Qué nos pasa a nosotros? No me ha saturado... Pues ya no soy capaz de emitir más... ¿Vale? Eso es porque ya... No soy capaz de disolver más cosas... ¿De acuerdo? Hemos llegado a un punto en el que ya no... No me lo puedo... No lo puedo hacer desaparecer... ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, leílo un poquito... Yo estoy dando las pautas... Pero luego lo tengas aquí grabado en principio... O sea que sí, siguiéndolo... Vale, dice... Cuando a una disolución se le añade disolvente... Se dice que se diluye... Si tienes un caldo de pollo con un sabor demasiado fuerte... Claro, ¿qué puedes hacer para que sea más suave? Lo estás diluyendo... No hay más agua... Aquí añadiría agua... ¿Y qué pasa al revés? Imagina que tengo un caldito que... Eh, pichipicha... ¿Qué hacemos? O una salsita... Si yo tengo un caldito... Que está poco sabrosón... Y quiero... Sin añadirle nada más... A lo mejor que sepas... ¿Por qué? Porque se evapora disolvente... Lo estás concentrando... De hecho es una cosa curiosa... Lo digo... Si tú quieres que el caldo sea sabroso... Le echas y le echas sal al principio... Si tú quieres que... Lo sabroso esté en el pollo, por ejemplo... Porque el caldo no es lo importante... Y la echas y echas al final... Porque donde hay sal... Lo que va a hacer es que los jugos... Se van hacia la zona donde hay sal... Entonces si tú le echas la sal al principio... Los jugos del pollo salen... Si tú se echas al final... No das tiempo a que salga... Entonces es una forma de hacer un caldo muy sabroso... O por ejemplo... Si ya quieres un caldo de la leche... Un caldo de... ¿Cómo se llama este? Jimmy Oliver... No, el otro... Joder, otro cocinador de ahí... No me acuerdo ahora... Ya la leche es... Coge los huesos... Y los metes al horno... A 40-50 grados... ¿Qué es lo que estás haciendo? Evaporarles el líquido... Para que se concentre más el sabor... Y con eso haces el caldo... Eso es... Eso es... Pues eso lo que estás haciendo es concentrando sabores... Al final es eso... Si la cocina es química, apura... Vale, dices... Fíjate en la dieta de la botella de agua mineral... Se dice que se trata de un agua pura... Utilizando la información que contiene... Justifica si se trata de una sustancia pura... O de una mezcla... Entonces, aquí... Aquí, tal, tal... Dice... Bueno, yo no leo que es una mierda... Agua de mesa... No sé qué pondrá... Pero bueno... Al final las aguas... No son... No es agua pura... Porque lleva sales... ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Se llama pura porque... Entendemos que no lleva otro tipo de sustancias... Que no nos vienen bien... Lleva un poco también así... Sí... Por decirlo así... Efectivamente... Entonces, entendemos que es pura por eso... Pero no por otra cosa... ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos... Que se pueden mezclar las cosas... Que las puedo ver o no ver... Lo que me interesa son métodos de separación... Es decir... ¿Cómo puedo separar yo las cosas que están mezcladas? ¿Vale? Entonces, dependiendo de qué tipo de mezcla... Utilizaremos un método u otro... Por ejemplo... Si yo quiero separar... Agua... O bueno... Partículas más o menos sólidas... Las vea o no... Del agua... Lo que se hace es filtrar... Esto es lo de la brita... La jarra brita esta... ¿Vale? Ojo... Porque la brita me parece... A mí lo que me han dicho, eh... Gente del canal... La brita es una jarra que te vende con un filtro que le pones... Que lo que haces es metes el agua... Pasa por el cielo... Y tal... La brita quita iones al agua... Iones beneficiosos también... Es decir... A mí me han dicho... Yo no sé si es verdad... Que en el canal de Isabel II hice un experimento... Donde pusieron... Una planta que regaban con agua de... Esta de la brita... Y de la no... Y la que venía de la brita la palmaba... No porque tuviese nada malo... Sino porque a lo contrario... Porque le habían quitado todas las salas... Entonces... Hay filtros que también se llaman los átomos... ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno... No estamos hablando de sustancias sólidas... Y de sogro... Fanático total... Pero bueno... También os digo que según se comenta... El agua ahora mismo en Madrid... Ya no es como era... Por un motivo... Y es porque el pantano está tan bajo... Que hay mucho cieno... Entonces... Tienen que hacer muchos procesos químicos... Para quitar todo ese cieno... No se comenta tan... ¿El qué? El agua de Madrid... Ah... El agua de Madrid... No, hace unos años era... El agua de Madrid era muy bueno... Cuando hay agua era muy bueno... No, hace unos años era muy bueno... Lo que pasa que ahora... No es cuestión de que la gama de canales... Es cuestión de que ya hay... Están tan bajo los... Está como el depósito del coche... Si tú dejas siempre la reserva... Te va a chupar todos los pozos... Y yo no tengo las presas... Entonces... Estamos en esas ahora... Y yo tengo los mecanicos que nunca pude la gama de... Claro... Pues aquí estamos en esas... Entonces, bueno... Vale... Luego también puede ser... Puede utilizar el proceso de decantación... Que es cuando yo lo dejo reposar... Y lo sólido... Por gravedad... Se va al fondo... Vale... El cafecito este... ¿Cómo lo llaman? El de pozos este... No, el de... Sí, ¿no? Este que tracen directamente por el norte... Pero que en el norte te hacen un café... Que lo que hacen es echar el café... Con el agua a la vez en la cazuela... Que no se conoce... Sí, deja que los pozos... Y entonces luego te hacen ese café... Dejan que hacer... El café de puchero... El café de puchero... O un café de puchero... Eso es... Tú coges allí... Echan el agua con el café... Lo dejan hervir... Luego lo dejan reposar... Y todo el costo del café se van abajo... Y todo más el café... Pues también es una forma de separar... Un líquido de un sólido... ¿Vale? Que es el proceso de decantación... ¿Vale? En el país le llaman café asentado... El café asentado... Claro, lo dejas asentar al final... Que la gente... Esa es la historia... ¿Vale? Bueno, el café de puchero me ha dado un poco de igual... Esto... Ya sabéis que esto está bien para la curiosidad... Pero... Bueno... ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está lo difícil? Si una sustancia está disuelta... Es decir... Por ejemplo... Aquí viene la historia... Donde yo... Lo que digo es... El azúcar blanca como tal... Es muy calórica... O sea, desde el punto de vista nutricional... Pues puede ser mala porque tengo... Vale... Pero el demonio de la azúcar blanca está en qué? Hablo de la remolacha y todo este tipo de cosas... La remolacha azucarera... Entonces, cuando exprimen la remolacha... No sé qué... Toda esa glucosa es líquida... Y a mí no me la venden líquida... A mí me la venden sólida... ¿Cómo hago yo para separar la glucosa de ese líquido y convertirlo en sólido? A base de procesos químicos... Añado carbonatos... Sulfatos... Para que poco a poco vayan precipitando la glucosa... Y esos carbonatos y sulfatos... Al final se caen en el cristalito de azúcar que yo diluyo... Ahí es donde está verdaderamente el problema del azúcar blanca... Bajo mi punto de vista... O sea, porque el calórico no la tomo y ya está... Pero la historia... Lo que llaman refinado... El refinado que parece... Dicen... A nosotros lo del fino no nos viene muy bien... Dicen... Refinado... Uy... Finado... Esa es la leche... Esa es que la han dejado a níquel... No, no... Al revés... Esa es que lleva... Mira, pero bien... O sea, va bien curtido de sustancias... Entonces, ese es un proceso... ¿Por qué? Pues claro... Pasarlo de un líquido a un sólido... Requiere una de dos... O evapora esa mansalva... Pero imagino que no los compensará... Que es como hacen en las salinas... En las salinas, por ejemplo... Es este ejemplo... Tengo la sal disuelta en agua... ¿Cómo consigo la sal en montaña? La pongo ahí en una capa muy fina... Al sol... Se calienta... Y separo el líquido del... Por evaporación... Del sólido... ¿Vale? Es otro proceso... ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algún proceso... Bueno, está un poco igual también... Tenéis el ejemplo de las salinas... ¿Vale? Que lo tenéis aquí... ¿De acuerdo? Observa la fotografía de una salina... Que está aquí arriba... ¿Vale? ¿Qué técnica de separación se utiliza... Para obtener la sal? Filtración, ebullición o sublimación... Pues utilizamos... Evaporización... Se evapora el agua... ¿Vale? Y con eso ya lo tenemos... Fijaos que ebullición sería una vaporización brutal... Calentando a más sal... ¿Vale? Observa la fotografía de la mancha de petróleo... Original... ¿Vale? Elabora un diagrama que permita separar el componente... Bueno, esto no da un poco igual... Pero vamos, aquí habría que utilizar filtros físicos... ¿Vale? Incluso si a veces se ha mirado filtros químicos... Pero claro, a veces es peor al remedio que la enfermedad... ¿Vale? ¿Vale? Entonces... No está muy en borde... ¿Vale? Bueno... Llegamos aquí... A punto... 5 minutillos... Sí, 5 minutillos más tiempo... A ver... Bueno, o sí que... Bueno... Os decían 5 minutillos... O le echamos... Tiene para que veáis... Bueno... Aquí te dice... Pues eso... Unidad de medida... Aquí mirad... En el sistema internacional... Pues eso... En qué se mide la longitud... El tiempo... Ese tipo de cosas... ¿Vale? Bueno... Esto luego se ha empezado un poquito con el volumen... Que lo veremos... Aquí también... ¿Cuál es toda la sustancia? Bueno... Aquí también tenéis... ¿Qué forma tienen los líquidos? Aquí es un poco lo que os dije... Donde... Si se queda... Si cambia el... La masa... Cambia el volumen... Cambia la forma... Y de esos... ¿Vale? Bueno... Voy a apretar la frase... Este... Claro... Si está mejor hacéis un vistazo... Aquí tenéis... ¿Veis lo que yo os decía? Hay que saber de este esquema... No... Claro... Esos parados... Y aquí tenéis... Bueno... El ciclo... ¿Qué hay que...? Los estados de la materia... Vale... Aquí tenéis también un poquito... La teracinética que hemos visto... Que las partículas están libres... Se mueven... ¿Vale? La teracinética de los gases... ¿Eh? La teracinética de los gases... Hola... Hola... Que son los que se mueven... ¿Vale? Eh... Bueno... Miradle un poquillo si vosotros... Sí... Sí... Echadle un vistazo... Porque os digo... Prefiero que tengáis el tema visto... Con esto habíamos mirado... Más o menos el tema de osa... Con dudas que tengáis... Y ahora nos quedará ver... El tema de energía... ¿De acuerdo? Y dudas que podéis seguir teniendo... Si llegado al punto... Y eso vosotros... Cuatro o cinco o tal... Veis que en algún momento... El de naturaleza va bien...